Hola mi queridísimo Tauro, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía. Recuerda que esta es una lectura general a temporal, así que puede coincidir total o parcialmente. Si no coincide, simplemente lo dejas fluir, lo dejas pasar y comenzamos con mensajes de ángeles y cristales. Y tenemos el cristal Aqua Aura para ti y dice, comunicación sana en las relaciones personales. La comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón le ayudan a comprender y a ser comprendido. Mira qué carta más hermosa. Mira también veo acá mucho el color de la esmeralda, del renacer, de nuevas ideas. Estás floreciendo con nuevas ideas, nuevos proyectos. Veo que estás teniendo un cambio electromagnético importante. Algunos de ustedes se están bien inclinados como por la meditación y esto les está sirviendo de mucho. Vamos, vamos mi queridísimo Tauro. Vamos con tu energía. ¿Qué nos habla tu energía en general? Tauro, cuéntame si es la primera vez que estás acá, de dónde me visitas. Bueno, tenemos esta energía de conexión muy similar a lo de los enamorados que nos habla de la armonía. Muy fuerte aquí la energía de Venus y nuestra de más Tauro que estamos próximos el 23 de mayo a ese beso, a ese gran beso de Venus que tenemos 23 de mayo de 2024. Así que pueden ocurrir muchas cosas ese día, ese beso se da, ese beso cósmico se da entre Venus y Júpiter. Así que ahí te dejo ese detallito y tenemos, bueno, aquí hay algo que te está atormentando en este momento. Te sientes tu cabeza como en una cárcel, como en esa cárcel como prisionero de tu mente, prisionero de tus pensamientos. Quizás estás pensando mucho en alguien. Siento aquí mucho la conexión de Venus que tiene que ver con Libra. No necesariamente es Libra, pero hay algo que en este momento te está, digamos, como atormentando, desgastando la mente. Estás pensando mucho en alguien, Tauro. Y mira, Tauro, tú eres el primer signo del elemento tierra de toda la carta astrológica, de todo el zodíaco. Y es allí donde se empieza la conexión con la materia. Y mira, yo veo aquí a futuro nuevas alianzas, nuevos comienzos de prosperidad. Tanto de prosperidad material como en una relación sentimental. Para quienes estén solteros, nuevas alianzas que surgen muy posiblemente con la energía de Tauro, o un signo del elemento tierra, capricornio o virgo, la siento muy Tauro. Para quienes ya estén en conexión y posiblemente quieran darse una segunda oportunidad. No estoy diciendo que lo tienes que hacer. Recuerda que aquí estoy leyendo. Para muchas personas te estoy dando las posibilidades a esta energía, a esta lectura que hay para ti en este momento. Veo aquí alianzas muy fuertes y negociaciones también. También es muy posible que tú, por ser del elemento tierra, te guste estar en el campo, te guste plantar, estés pensando en hacer algún cultivo que sea como fuente de ingresos para ti. Y yo veo que esto va por muy, muy buen camino. Colores para ti, el verde, el amarillo, el azul, el violeta y el color rosa. Números, el 6, el 1, el 8 y el 18. Vamos con tu energía general. Tauro, sol, luna, ascendente o beso. Recuerda que si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal o abajo en la descripción de este video encuentras mis datos de contacto. Y vamos con tu energía. Mira, mira qué particular. Las primeras cartas iban saliendo juntas. Aquí yo veo mucho romance, Tauro. Ya sea porque estás con alguien o porque esa persona llega o porque conociste a alguien. Vamos a ver qué más historias nos va contando esta energía. Mira, aquí yo veo que muy posiblemente tú en este momento decidiste cómo dejar atrás alguna conexión o esa conexión, si no resuena contigo esto, o esa conexión llega a ti para transformarte. Definitivamente, esta conexión llega para hacer una transformación en tu vida, para recapitular, para hacer un inventario, un inventario de tu vida, de tu vida sentimental, de cómo lo has manejado. Cuando hablo de que esa conexión llega para recapitular, no necesariamente estoy hablando de una expareja, no. Es alguien que posiblemente has conocido recientemente, hace algunos meses, hace posiblemente dos o tres meses, nueve meses para algunos. Esto te invitó como a replantear y a cambiar muchas formas de pensar y a volver como a reestructurarte en tus cimientos que tienes acerca del amor, de lo que te han enseñado, de lo que te enseñó tu familia, o lo que has aprendido de la sociedad en general. Para otros puede ser que diga, me voy a dar una nueva oportunidad con esta persona. No estoy diciendo que lo tengas que hacer. Simplemente reflejo las posibilidades. Recuerda que estoy leyendo acá para muchas personas. Entonces te veo, te leo y te veo los diferentes escenarios. Signos que veo aquí, Tauro, Géminis, Escorpio y Aries también. También lo siento mucho. Yo veo acá un proceso de florecimiento y de renacimiento en tu vida. Tú, aquí también veo que vas a recibir esta llamada de estas nuevas alianzas, nuevas asociaciones, nuevos trabajos que te van a servir para renacer. Tanto espiritualmente a volver a creer y confiar en la vida, a salir de esos nudos mentales en los que estabas para volver a sembrar en terreno fértil. Ya sea una relación, una conexión o un proyecto o un trabajo. Me encanta. El día 20 es un día especial para ti. El 18 de mayo, tenlo muy presente. El 23 de mayo, 17 de junio, tenlo también muy presente. Vamos a ver qué más nos trae la energía. Tenemos energías de... Tienes muchos sueños, muchos sueños, ilusiones que vienen de un pasado y quieres alcanzar. Yo veo aquí que te invita como a volver a reconectar con esa energía de fuego que hay en ti. Todos los seres humanos tenemos todos los elementos, toda la energía de todos los planetas dentro de aquí. Yo veo que vuelves a reconectar o te vuelve a la mente una reconexión emocional de tu pasado. Puede ser un trabajo o una persona que estuvo o habitó en tu vida. Yo veo que vas a estar acá muy determinado, muy determinada a tomar decisiones en relación a esa situación o a esa persona. Y tanto que los veo hablando, pero los veo hablando desde un punto de vista muy mental, muy de aire. Puede que esta persona esté muy conectada con esa energía libra, géminis o acuario. Vas a tener una conversación muy, muy mental, muy estratégica, muy estructurada acerca de, muy posiblemente, tenga que ver en relación de pareja, porque decían, ya diga, esto ya no va más, o porque sea esa persona con la que tú estás reconectando nuevamente y digan, bueno, esto nos ha hecho ilusión y hacia dónde vamos con toda esta situación. O también a nivel de trabajo, es alguien que está a nivel, a la par tuyo, y se definen unas estructuras y una forma de realización acerca de esta negociación. Vamos a ver una cartita más para ti. Mira, más espadas y más espadas. Esto me está hablando a mí de una negociación exitosa en donde se quitan barreras mentales, en donde se deja todo muy claro, todo muy mental, todo muy organizado, y mira que ambos tienden esa espada, esa espada del triunfo. Mira que en las batallas, esas medievales, cuando llegaban ganadores, llegaban con la espada levantada. ¿Eso qué significaba? Que hemos ganado, hemos triunfado, hemos vencido, hemos derrotado al enemigo. Pero aquí pues no estamos hablando de enemigos, sino que va a haber un gana-gana, va a haber un nuevo comienzo y veo puertas de éxito. Así que estas nuevas alianzas, ya sean emocionales, sentimentales y laborales, las veo muy exitosas y que se plantan en suelo fértil. Vamos a ver. Y muchos de ustedes ya pudieron haber vivido una reconexión hace poco o una nueva conexión que puede que en algún momento hayan estado un poco distanciados, pero vuelve como que a reaparecer. Vamos a ver. ¿Qué llega? ¿Qué o quién llega a tu vida? Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Quién o qué llega? Llega el mago. Alguien vuelve a aparecer. Mucha energía de Géminis. No tiene que ser Géminis, pero si veo a alguien que trabaja como con el público o es vendedor o es alguien que simplemente aparece y desaparece en tu vida. Vamos a ver qué energía trae este mago. Tenemos la energía del loco y mira qué particular. Tenemos el cero y el uno. Yo veo que es un nuevo comienzo de algo. Se da la oportunidad que algo nuevo comience entre ustedes. Y mira que me sale justo debajo de esta carta. Me sale justo debajo de esta carta y es... Te hablaba al principio de... de alguna persona, alguna conexión. ¿Te acuerdas cuando te estaba hablando acá que llegó para volver como a reconectar en tu vida o alguien nuevo? Yo veo aquí... una energía de Acuario, de Aries, de Géminis. Veo que todo está listo como para volver a retomar esa conexión. Tal vez no una relación, pero sí una conexión. Obviamente que aquí nos está reflejando muy claro que es no vamos de afán. Esta persona no quiere ir de afán contigo, pero sí quiere expresarte los sentimientos e ir paso a paso. Yo veo que es una persona que te aprecia mucho, te aprecia demasiado y está muy próximo a llegar hacia ti. Vamos a ver qué intenciones tiene esta persona. Mira, yo veo que es una persona muy espiritual, demasiado practica meditación, Tai Chi, Chi Kung, Yoga y al mismo tiempo es una persona misteriosa. También veo aquí un poco vanidosa, orgullosa, pero yo veo que tiene su plan, su plan para ir a la búsqueda tuya. Vamos a ver en qué consiste, en qué consiste ese plan y yo veo que. Mira, esta persona duda mucho. Duda mucho en qué sentido, de que, por eso es que oculta, oculta sus sentimientos y duda mucho en qué. Tú quizás puedas tener a alguien o ya sabe que lo tienes y por eso va como un poco paso a paso, va paso a paso porque no quiere sufrir una traición en su corazón. Por eso va paso a paso. Mira, mira tantas espadas. Estábamos acá, no sé si de pronto alcances a percibir. esta es esta persona nueva que se dirige hacia ti, pero tú ya estás aquí en diálogos. ¿Te acuerdas de estos diálogos que hablábamos ahora? Tú ya estás aquí en diálogos con esta persona y muy posiblemente él o ella lo sienta y por eso como que en silencio se va acercando hacia ti. Tauro, es lo que veo aquí. Vamos a ver qué más nos dice de tu energía en general. Tauro, sol, luna, ascendente o Venus. Energía de éxito, de realización. Si de pronto estás solo o sola en este momento, tú estás disfrutando de tus logros, de tu reconocimiento. Vas a ser reconocido, te van a estar invitando los próximos días a fiestas, celebraciones, detalles, en el trabajo, los amigos, celebraciones y también yo veo que compartiendo con una persona especial. Pero mira que hay algo acá de la dualidad. Tauro, a pesar de que estés en tantas fiestas, celebraciones, tan conmemorado, hay un dolor en tu corazón. Hay un dolor en tu corazón. Tal vez tú has sentido una conexión muy fuerte con alguien, tal vez sentiste que esta conexión era muy fuerte, una atracción muy fuerte y sientes un vacío de no poder estar con él o con ella, pero yo veo que para esa celebración esta persona va a estar presente de alguna manera. Tal vez te escriba, veo aquí fuerte un viaje o un viaje que tú vas a hacer o esta persona hace que ustedes encuentran para volver a hablar y recomenzar con esta conexión. Esta persona que viene yo veo bueno, energía de cáncer no tiene que serlo, puede que sea, exista una diferencia de edad entre ustedes, de 7, 10 años, más o menos estamos por esas fechas, por esas edades, pero yo veo acá que esta persona vuelve nuevamente, como que se abre un nuevo horizonte entre ustedes, veo que esta persona te valora, te valora muchísimo, te valora demasiado, definitivamente esa conexión fluye entre ustedes, la energía del Sagitario muy fuerte, vas a recibir la llamada de esta persona en donde te, la llamada o mensaje o algo escrito en donde te va a decir mira, te quiero ver o feliz cumpleaños, algo, algo, esta persona, va a ver la fluidez de la comunicación entre ustedes, esa llamada o ese mensaje se va a dar, vamos a ver qué te quiere decir esta persona, vamos a ver con este oráculo, qué te quiere decir esta persona, Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, qué te quiere decir, mira, perdonar y aprender, de pronto hay algo entre ustedes que quedó pendiente de hablar, de solucionar, ya tú sabes más o menos de quién se puede estar hablando, de pronto tú te alejaste o hay una lejanía entre ustedes, no necesariamente tiene que ser de una pareja, puede ser de una conexión, pero un alejamiento, tal vez tú tomaste la decisión, la tomaron entre los dos como sin decirse nada, pero esa reconexión, el volver a hablar como para decir qué pasó es importante acá, vuelve y como que te surge esa conquista, mira, mira, tenemos acá esa energía de separación de lo que estábamos hablando, muchos de ustedes se distanciaron, puede que hayan sido pareja, hayan terminado o simplemente fue una conexión, una conexión en donde tú, ella, él o ambos decidieron como alejarse un poco, ya sea por motivos de trabajo, veo aquí de pronto que tú o esa persona viajan mucho, de pronto que están como en energías muy diferentes, en trabajos, en situaciones en mundos muy diferentes, pero aquí yo veo como que esto vuelve a reconectar, a hablar, a tener como un encuentro, una salida, así que mi queridísimo Tauro, te deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en tu próxima lectura. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.